Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la pirámide de población. ¿Y qué es una pirámide de población? Bueno, decir que una pirámide de población es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad y sexo de una población de un país. También decir que nos permite hacer comparaciones y tener una rápida percepción de varios fenómenos demográficos tales como el envejecimiento de la población, el equilibrio o el desequilibrio entre sexos, como así también el efecto demográfico de catástrofes y guerras. Y por último decir que a partir de las características generales de la población representadas en una pirámide poblacional se puede prever su evolución en el futuro, que servirán como por ejemplo para posibles medidas económicas y sociales que se tendrán que tomar, entre otras cosas. Pero vayamos a conocer con detalles a este gráfico de población. Comenzando con los números de habitantes. Decir que se ubica en la barra inferior de la pirámide, representa la cantidad de población. Esta puede estar representada en decenas de millares, miles de habitantes o en porcentajes. Ahora vamos a conocer a los intervalos de edad. Se ubica al lado izquierdo de la pirámide. Está representado por un listado de números distribuidos en intervalos de edad de la población graficada. Este agrupamiento permite obtener en forma clara y sencilla información básica sobre la población. Ahora vamos a remarcar esta parte superior de la pirámide. En la parte superior de la pirámide está conformada por las barras correspondientes a los grupos de edad más avanzada y se denomina cúspide, donde se encuentra lo que comúnmente nosotros llamamos ancianos. Otro sector que vamos a remarcar tiene que ver con la parte inferior de la pirámide. Este sector o parte inferior de la pirámide de población se denomina base y está conformada por las barras correspondientes a los grupos de edad más joven. Sí, aquí volvemos a remarcar para que nos quede mucho más claro. Y por último vamos a señalar a esta línea que divide a la pirámide, que nos habla sobre el sexo. Finalmente al observar la pirámide nos damos cuenta que existe una línea o recta que divide la pirámide. Esta recta representa la división de la población por sexo, los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha del gráfico. Sí, lo volvemos a remarcar para que nos quede claro. Sigamos hablando un poco más sobre esta pirámide de población. En este caso hablaremos sobre los tipos de pirámides. Bueno, decir que la pirámide de población, dependiendo de su forma, puede dar una visión general de la juventud, madurez o vejez de una población y por lo tanto obtener consecuencias sociales de ello. Según su perfil podemos distinguir tres tipos de pirámides poblacionales. Vamos a comenzar con la pirámide progresiva. Bueno, decir que esta pirámide, llamada progresiva o expansiva o con forma de pagoda, presenta base ancha con disminución rápida hacia la cumbre. Representa a una población joven con natalidad, es decir, nacimientos, y mortalidad, es decir, muertes, con un porcentaje muy alto, lo que hace presagiar un rápido crecimiento de la población. Es el modelo típico de los países llamados subdesarrollados. Aquí veremos nuevamente el gráfico para que nos quede claro. Continuemos con la pirámide estacionaria. Bueno, en lo que respecta a esta pirámide llamada estacionaria o estancada o con forma de bulbo, tiene la característica de tener la base y la zona central con el mismo tamaño, con una notable igualdad entre las generaciones jóvenes y adultas, y una reducción importante en las ancianas. En lo que respecta al crecimiento natural es bajo, y hay una reducción o estancamiento de la natalidad. Esta pirámide es propia de los países llamados en vías de desarrollo. Aquí mostramos nuevamente el gráfico. Y por último mencionaremos a la pirámide regresiva. En lo que respecta a esta pirámide, llamada regresiva o con forma de campana, presenta la base más estrecha que los escalones centrales. Nos indica un descenso de la natalidad demasiado alto en los últimos años, y un previsible envejecimiento e incluso pérdida de población, lo cual puede traer problemas a futuro. Es típica de los países llamados desarrollados, como por ejemplo los países europeos. Aquí mostramos nuevamente el gráfico. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!